Ahí todo el mundo está estudiando tratamientos, pero el mejor tratamiento es el preventivo. Y nosotros, mosca. Barrio adentro, mosca en todos los barrios. El sistema de salud, mosca. El sistema de alerta epidemiológica, mosca. Todo el mundo, mosca. Activado, ¿verdad? Y cada uno, por este periodo, hay que dejar de darse tanto la mano. Pues se transmite por la mano. Eso está dándose besito y besito y besuquiadera y abrazo. Vamos a dejarlo para después. Escalona inventó un saludo. El puñito. No puede llegar y saludar con el puñito, pa' ver. Mira. Cariñoso. Saludo del puñito. O con la cadera, el caderú. Con la cadera. Vea a un amigo. En vez de abrazarlo, Escalona ya no... Escalona es muy abrazador. Capitán abrazador. Ahora él le da con la cadera. El caderú. O con un pie. Epa. Y nos cuidamos del coronavirus. O tope. Tope, 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 tope. Con la frente. Eso sí, no respiren de cerca. Hay que cuidarse. Pues más allá del comentario jocoso o del chiste. O de la chadera de broma. Solo el poder popular puede.